Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Por favor siéntense. Mis hermanos, estamos llegando a la tercera y última enseñanza de este Congreso de la Misericordia. Esta enseñanza precisamente es la que le da el título al Congreso. Es decir, vamos a meditar un momento sobre lo que significa ser testigos de la Misericordia. En nuestra primera charla, habíamos comentado el poder transformante, poder transformante de la Misericordia. Nos dimos cuenta que el ser humano, guiado únicamente por su naturaleza, que ha sido herida por el pecado, toma una actitud que se llama lógica de la transacción. Es decir, como me traten, trato. Eso parece que es muy correcto y parece que es muy justo, hasta que uno se da cuenta que muchas veces en la vida, uno no tiene tanto para dar, y sin embargo sí necesita bastante. La persona enferma, la persona quebrada financieramente, la persona con una discapacidad, es una persona que a veces no puede dar todo lo que quisiera, pero que sigue necesitando. El anciano postrado en una cama no puede dar tanto, pero sí necesita mucho. Entonces, si nosotros caemos en la sola lógica de la transacción, empezamos a ser implacables con esas personas. Así, por ejemplo, hay países en donde ya hay personas que están sentenciadas a muerte simplemente porque tienen una limitación, que a veces uno hasta se pregunta si es una limitación o es otro modo de personalidad. Gente que tiene una limitación, los que presentan el síndrome de Down. Estas personas, pues resulta que son eliminadas, son asesinadas vilmente antes de nacer. De modo que en muchos países, singularmente que yo conozca, en Francia, en Inglaterra, si en los controles prenatales se ve que la criatura tiene esta condición, entonces ya automáticamente es sentenciado a muerte. Aborto. ¿Por qué? Porque no cabes en la vida. No queremos que vivas. No queremos que estés con nosotros. Es el aborto de las personas que tienen el síndrome de Down. Un mundo así pronto se vuelve un mundo eugenésico. ¿Qué significa la palabra eugenesia? Quiere decir la pretensión de escoger quiénes sí tienen derecho a vivir. El que aplicó esta eugenesia, de un modo más brutal en tiempos recientes, fue Adolfo Hitler. Adolfo Hitler consideraba que la única raza que realmente merecía vivir era la raza aria. Una raza blanca, norte europea. Quiere decir que si tú eres judío, sobre todo a los judíos les tenía odio, si tú eres judío debes morir, porque eres judío. Eso se llama eugenesia. La eugenesia ha entrado de lleno en la cultura contemporánea a través del aborto. A veces hasta casos absurdos. Hay gente que dice, defendemos a las mujeres. Pero muchos de los que dicen defender a las mujeres, defienden lo que ellos llaman el derecho al aborto. Lo cual es la cosa más absurda del mundo. Porque si dices que estás defendiendo a las mujeres, y estás impulsando el aborto, más de la mitad de los abortos son abortos de mujeres. Entonces es absurdo. Como es absurdo, aquello que algunos dicen que yo soy pro-choice. En Estados Unidos, la guerra por el aborto, tiene esas dos vertientes, esos dos bandos. Unos son los pro-life, los otros son los pro-choice. Pro-life significa a favor de la vida. Los otros dicen pro-choice, que quiere decir, yo estoy a favor de que la mujer escoja. El verbo choose, de donde viene choice, pues significa eso, escoger. Pero yo pregunto, ¿qué derecho a escoger tuvo la mujer que fue abortada? Si matas a una mujercita que tiene unos meses de vida, depende completamente de la mamá, es un feto. Si la matas, ¿qué choice, qué escogencia puede tener ella? Bueno, pero ese es otro tema. Dios quiera que nuestra amada Guajira siga creciendo en la conciencia de la lucha pro-vida. Pero ese no es directamente el tema de este congreso. El tema de nuestro congreso es la misericordia. Y queremos ver lo que significa ser testigos de la misericordia. Esa es nuestra tercera enseñanza. Como hemos visto, o mejor dicho, como he visto que a ustedes les gustan las listas y llevar las cuentas, y llevan las cuentas de modo estricto, de modo que en la charla pasada ya se iba armando aquí una pelotera, para utilizar un término técnico, una pelotera, que van siete, no, que van ocho, cállate, van siete. Te callarás tú, van ocho. Entonces yo veo que la gente gusta de las listas. Yo veo que a ustedes les gusta llevar listas, llevar las cuentas. Creo que es una raza que tiene una gran capacidad contable. Entonces vamos a presentar siete. Esta vez son siete. Lleve bien la cuenta para que después no resulte. Por allá, una pelotera. ¿Cómo así? ¿Que son seis? No, que son siete. Siete. Siete aplicaciones. Siete aplicaciones. O si lo quieren mirar de otra manera, siete áreas en las que estamos particularmente llamados a aplicar el mensaje precioso de nuestro divino maestro que se llama Jesucristo. Jesucristo. Porque esa fue la charla pasada. Jesucristo maestro de la misericordia. Entonces lleve bien la cuenta porque son siete. Concéntrese. Son siete. El que no esté escribiendo, luego que no alegue. Porque la vez pasada los que más alegaban eran los que no estaban escribiendo. Eso es lo que suele pasar. Yo veía, por ejemplo, aquí las hermanas tomando sus apuntes. Claro que he visto que dos de las hermanas están jugando triki ahí entre ellas. No, mentira, las hermanas. Las hermanitas son testigos de la misericordia. Entonces, son siete. Siete áreas. Siete. Cinco y dos, siete. Donde vamos a ver en dónde necesitamos aprender a aplicar a vivir la misericordia. Porque en la primera charla vimos que todos necesitamos misericordia. En la segunda vimos que Cristo es el maestro de la misericordia. Ahora vamos a ver cómo vamos a aplicar nosotros que somos los discípulos del divino maestro. Cómo vamos a aplicarlo. Son siete áreas. La primera. La más necesaria. La más difícil. Es el perdón. Ese es. Ese es. Podríamos decir el paso más difícil. Y es muy necesario. En nuestro país, lo mismo que en otras partes, hay grandes polarizaciones. Hay grandes resentimientos por distintas razones. Hay dolor. Hay orgullo herido. En algunas culturas, la venganza es casi un asunto de honor. Hay gente que siente que si no se desquita, es algo así como ofender el honor de su raza o de su familia. Vencer eso es muy difícil. Pero la carta a los Efesios nos dice que Jesucristo fue capaz de vencer un muro de odio. Eso llama mucho la atención. Un muro de odio. Muro de odio entre quienes? Entre los judíos y los no judíos. Los no judíos en la Biblia se llaman los gentiles. Los gentiles son los no judíos. O sea, los paganos. ¿Por qué había un muro de odio entre los judíos y los no judíos? Porque los judíos despreciaban a los paganos a quienes consideraban idólatras, tontos y corruptos. Idólatras porque van detrás de dioses falsos. Tontos porque no se dan cuenta de lo que significa darle culto a un Dios que no es Dios. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. No hay aliento en sus bocas. Sean lo mismo los que los hacen. Cuantos confían en ellos. Así se expresa la palabra de Dios con respecto a los ídolos. Entonces los judíos despreciaban a los paganos por tontos. ¿Cómo es que no se dan cuenta? Y también los despreciaban por corruptos, por depravados. Las costumbres de muchos de estos pueblos paganos eran notoriamente escandalosas para los judíos. Entre los judíos era prácticamente desconocida por ejemplo la práctica homosexual. Y resulta que en cambio tanto entre los griegos como entre los romanos había un verdadero furor, un entusiasmo creciente por la homosexualidad. como lo mismo vemos que pasa en nuestro tiempo, vemos que esa es una señal de la paganización del mundo. La imposición del modelo homosexual es una constante ahí donde las culturas empiezan a agrietarse y derrumbarse. El emperador Nerón celebró la primera boda gay del imperio romano. Esa boda la celebró en público y él era parte de esa boda. Se disfrazó él de mujer. Él hacía el papel de mujer y puso a un hombre como novio y él era la novia y esa boda se celebró por las calles de Roma la boda gay. Entonces este tipo de cosas eran especialmente ofensivas y ridículas repugnantes para los judíos y por eso los judíos sentían un fastidio visceral hacia los paganos. Por su parte los paganos veían a los judíos como fanáticos como sospechosos como gente peligrosa. Había el recuerdo por ejemplo de las luchas guerrilleras de la época de los macabeos siglo II antes de Cristo. Los macabeos empezando por uno llamado Judas Macabeo iniciaron una especie de movimiento guerrillero en contra del imperio helenístico que era uno de los imperios más fuertes de la cuenca del Mediterráneo en aquella época siglo II antes de Cristo. Y fueron tan feroces fueron tan violentos fueron tan persistentes estos judíos que finalmente el imperio helenístico no logró avanzar gran cosa entre ellos y podemos decir que los judíos ganaron la batalla. Eso se recuerda en datos históricos en el primer libro de los macabeos y en el significado teológico y espiritual en el segundo libro de los macabeos. Esos dos libros conviene leerlos para ver cómo luchó por la pureza de la fe y por la fidelidad a Dios el pueblo judío en aquella época. Los paganos tenían buena memoria de esa clase de luchas a las que eran capaces de llegar los judíos y porque tenían esa claridad y ese recuerdo los veían como gente peligrosa sospechosa y sobre todo fanática. Siempre los politeístas van a mirar a los monoteístas como fanáticos porque el politeísta siempre tiene espacio para otro dios y otra diosa y otro dios y otra diosa siempre le caben más y más deidades porque es politeísta y por supuesto el politeísta el que admite el culto de muchos dioses mira al monoteísta el que solo cree en un dios lo mira como exagerado como fanático eso pasa también en nuestra época tuve ocasión en la época de mis estudios de doctorado que me envió la comunidad tuve ocasión de vivir unos años en Irlanda donde conocí misioneros de ese país que habían laborado por muchos años en la India como disfruté yo escuchándoles las historias de estos católicos sacerdotes católicos irlandeses trabajando en la evangelización en distintos lugares de la India y me contaba uno de ellos que la gente de la India está siempre dispuesta a oír historias religiosas en particular en la zona donde él estuvo la gente tenía mucho gusto pero verdadero placer en oír sobre la Virgen María oír todo lo de ella su perpetua virginidad el hecho de que fue impecable el hecho de que dio a luz y permaneció virgen el hecho de que fue asunta al cielo es decir todas las enseñanzas sobre la Virgen María las oían con fruición con placer les encantaba oír de la Virgen pero apenas tú les decías que la Virgen sirvió solamente al Dios de la alianza apenas les decías que la Virgen la venera la Iglesia Católica pero que no es una diosa para nosotros porque Dios solo hay uno ya no les interesaba el catolicismo porque claro la cultura hindú o hinduista está acostumbrada a tener dioses y dioses y dioses por camionados como decimos en algunos lugares de Colombia por cargamentos para ellos hay dioses y dioses por cientos de miles entonces oír las historias de una mujer santa llamada María para ellos es bonito es como oír un relato de folclor pero que se diga que solo hay un dios eso si les fastidia porque lo consideran fanatismo exageración presunción eres un presumido como se te ocurre que tu dios es el único dios que existe más civilizados somos nosotros que tenemos muchos muchos dioses así funcionan los hinduistas bueno había muchísimo desprecio entonces entre los judíos y los paganos pero San Pablo nos enseña en la carta a los efesios que Cristo venció el muro de odio entre los judíos y los no judíos como fue posible eso como es que Cristo llega a vencer ese muro de odio esto nos interesa mucho porque la primera aplicación de la misericordia es el verbo perdonar gracias a Dios hay tres personas aquí que dieron la respuesta correcta pueden reclamar al final un caramelo cada una no hay para nadie más caramelos únicamente para las tres que respondieron bien entonces la primera gran aplicación de la misericordia es el perdón y por eso tenemos que aprender de como Cristo derribó el muro de odio la manera como Cristo derriba el odio es a través de su cruz y como derriba la cruz de Cristo el odio la cruz de Cristo me muestra en que soy culpable yo la cruz de Cristo me muestra cual es mi responsabilidad y en que he fallado yo yo y a medida que yo descubro en que he fallado yo tengo menos impulso para estar acusando al otro en la medida en que me descubro pecador y necesitado yo también descubro que mi hermano es decir el que antes llamaba yo mi adversario es otro necesitado otro necesitado es interesante recordar lo que sucedió el 24 de diciembre de 1916 en que estaba la humanidad el 24 de diciembre de 1900 pasó en 1915 y en 1916 como estamos en el año 16 conviene recordarlo en esta navidad que pasó pues el mundo estaba en medio de la primera guerra mundial en la época de la primera guerra mundial y en algunos de esos frentes de batalla estaban por ejemplo de un lado franceses y de otro lado alemanes y estaban batallando era una guerra repugnante larga sucia de trincheras alemanes y franceses pero pasó algo muy bonito en la navidad de 1915 y luego en la navidad de 1916 que pasó cuando llegó el día de navidad los soldados franceses y los soldados alemanes salieron de sus trincheras los que eran enemigos salieron de sus trincheras declararon un alto al fuego por navidad fueron a saludarse se dieron la mano en navidad tristemente la guerra siguió después pero se dieron la mano en navidad y lo más interesante es escuchar a estos soldados el testimonio de cómo fueron capaces de darle la mano a la misma persona que ha estado disparando en contra nuestro o sea si yo soy francés y tú eres alemán pues tú llevas bastante rato tirándome bala y granadas y morteros y todo tipo de armas ¿cómo pudiste darle la mano al que sabes que todo el tiempo ha estado tratando de matarte? y entonces respondí a alguno de estos soldados es que ellos están sufriendo lo mismo que nosotros es que ellos están perdiendo gente lo mismo que nosotros y es que ellos son como nosotros el odio se acaba cuando uno puede decir esa frase ellos son como nosotros y eso es lo que trae la cruz de Cristo lo que hace que uno sostenga el odio a toda costa es que uno se sigue considerando el bueno yo no he hecho nada malo yo soy el bueno pero ante la cruz de Cristo es posible que ante la humanidad ante los hijos ante el esposo ante la esposa uno pueda decir yo soy el bueno pero ante Cristo tú vas a decir yo soy el bueno ante Cristo sabiendo que el salmo 51 dice en el juicio le dice el pecador a Dios en el juicio resultarás inocente mira que en la culpa nací pecador me concibió mi madre en el juicio resultarás inocente como le voy a decir a Cristo otra cosa sino que yo también soy culpable entonces como se puede llegar a practicar la misericordia en clave de perdón en la medida en que uno descubre que ante Cristo todos somos pecadores todos somos necesitados porque ese soldado alemán mira a los ojos al soldado francés y le da la mano porque son capaces de decirse feliz navidad porque son capaces de suspender aunque sea por un momento las hostilidades respuesta porque no somos tan distintos porque él también la está pasando muy mal porque él también ha visto morir a muchos de sus compañeros porque él sufre lo mismo que yo sufro por eso es posible por eso es posible dar la mano entonces Cristo nos conduce por el camino de la misericordia a través del reconocimiento humilde de lo que nosotros somos no somos tan distintos los grandes santos han tenido conciencia de esto de que no somos tan distintos uno de los santos más carismáticos más alegres que ha tenido la iglesia se llama Felipe San Felipe Neri Felipe Neri vivió en el siglo XVI realizó lo principal de su ministerio sacerdotal en la ciudad de Roma fundó numerosísimos grupos de oración llamados por él oratorios un hombre lleno de poder del Espíritu Santo y famoso especialmente por el gozo que Dios le concedió Felipe Neri un hombre tan ejemplar un sacerdote tan eminente oraba sin embargo y le decía al Señor sosténme sosténme Señor porque si no me sostienes tú te traiciono peor que Judas no soy tan distinto de Judas ¿cómo podía decir eso? si este era un sacerdote que guardaba de manera escrupulosa y bella sus votos un sacerdote humilde sabio orante buen predicador alegre caritativo ¿cómo podía decir el que se parecía a Judas? pues porque él se conocía y en donde se había conocido en la cruz de Cristo entonces es la cruz la que trae la reconciliación las solas fuerzas humanas no son suficientes ahora que Colombia por todas partes dice estar metida en este proceso de paz que un poco lo han llevado como han querido no me hagan hablar por favor ahora que Colombia está en este llamado proceso de paz lo cierto es que todos queremos paz eso es cierto y lo cierto es que el camino de la paz para nosotros cristianos siempre pasa siempre pasa por ese reconocimiento profundo de lo que somos por ahí entra esa puerta hermosa de misericordia a una escala más pequeñita ¿cómo puede uno cultivar esta esta maravilla este don que es la paz ¿cómo se puede cultivar? hay una oración hermanos queridos que yo reparto por todas partes es una oración que tiene solamente una frase y es una oración poderosa poderosa no por mí yo no soy nadie poderosa por el Padre Nuestro y poderosa por Jesús porque es una oración extraída del corazón del Padre Nuestro y es una oración fuerte para borrar resentimientos si hay resentimientos en tu familia si hay dolores viejos en tu corazón si hay ansia de venganza entre los tuyos te recomiendo esta oración que ha brotado del corazón del Padre Nuestro es muy sencilla solamente consiste en decir Padre cumple tu voluntad en y ahí viene una rayita y ahí pone usted el nombre de la persona Padre cumple tu voluntad en tal persona le voy a contar brevemente porque esa oración es tan poderosa vamos a suponer que una persona con un nombre bien común digamos hipoplasia una persona me ha causado tanto daño estoy tan herido con esa señora hipoplasia estoy tan mal con ella es decir realmente masticarla la puedo masticar pasarla no me cae mal es decir me cae tan mal estoy pensando seriamente si Dios la lleva al cielo a donde me voy yo o sea calcule lo mal que me cae la señora tenemos un grave problema cual es el error que uno comete y por el cual a uno le cuesta muchísimo trabajo perdonar porque la gente cree que hay que cambiar el sentimiento para que llegue el perdón y para cambiar el sentimiento entonces la persona que hace pues acordarse entonces yo me acuerdo de la señora hipoplasia y la señora hipoplasia me trae el recuerdo de todo lo malo que me hizo y lo mal que me trató y la injusta que fue y la manera como me humildo y a medida que me acuerdo revive dentro de mi el mismo dolor entonces fíjate que ese es un círculo vicioso cuando me acuerdo de la persona revive el sentimiento y cuando revive el sentimiento descubro que no puedo perdonar dejo pasar unos días y digo bueno pero tengo que perdonar como sea tengo que perdonar a esa señora porque todos los padres dicen que si uno no perdona que no es cristiano que la reconciliación tengo que perdonarla entonces tengo que perdonar a quien tengo que perdonar a hipoplasia pero me acuerdo lo que me hizo y la manera como me trató y la manera como me humildo y la manera conclusión no la puedo perdonar unos días después pero tengo que perdonarla pero es que mire y ese es un círculo del que uno no sale es aquí donde entra el poder de la oración del Padre Nuestro del cual se ha extraído esa línea de oración supongamos que esta persona ahora diciendo Padre cumple tu voluntad en hipoplasia esa oración es una maravilla es una maravilla no es menos que una maravilla y le voy a explicar por qué punto número uno porque es una oración sincera si hipoplasia fue la persona que me traicionó y me robó si hipoplasia fue la persona que destruyó mi hogar y me sometió a años de frustración y de odio yo no puedo orar sinceramente diciendo Señor dale la felicidad el gozo y la paz a la persona que destruyó mi vida yo no puedo orar de esa manera eso no sería sincero pero dejar de orar por esa persona hace daño porque acumula el odio y muchísimo más daño sucede cuando algunas personas acuden a los brujos para que le haga algo a esa persona para que le vaya mal para que le vaya mal entonces buscar el odio buscar la venganza tratar de olvidar a la fuerza tratar de cambiar el sentimiento nada de eso funciona créanme nada de eso funciona entonces que es lo que si funciona una oración que sea sincera pero que oración sincera puedo hacer por la persona que me hizo daño ahí es donde uno se apoya en el Padre Nuestro y ahí es donde uno se apoya en la carta a los romanos donde San Pablo recuerda es mía la venganza mía la recompensa dice el Señor en el momento en el que tú dices Padre o Señor como quieras decir Señor cumple tu voluntad en hipoplasia en ese momento cuando tú dices esas palabras tú estás haciendo una oración que es real una oración que es sincera y una oración que permite que tu memoria quede ligada al poder a la sabiduría y a la voluntad de Dios y eso tiene una fuerza inmensa porque en el fondo lo que tú estás haciendo es cada vez que dices esa oración lo que tú estás haciendo es entregar 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 y entregar y a medida que tú vas entregando se va produciendo un fenómeno psicológico que es lo más importante para llegar a un perdón real ese fenómeno psicológico tiene varios nombres pero yo lo llamo desactivación la desactivación es la capacidad de recordar algo que me hizo daño sin que me siga haciendo daño eso se llama desactivación y la desactivación se logra con esta oración que le estoy enseñando Señor cumple tu voluntad en tal persona porque cada vez que tú dices ese nombre pero lo dices en oración y lo dices poniendo a esa persona en las brazos en las manos en el poder de Dios estás soltando a esa persona y a medida que la estás soltando estás desactivando el poder del odio en tu vida el poder de la venganza en tu vida o sea que la manera de sanar el dolor no es tratando de cambiar el sentimiento primero viene la oración luego viene el cambio de sentimiento no lo contrario primero viene la oración pero cual oración por eso le estoy enseñando esta que usted ve que no es mía es simplemente la aplicación del Padre Nuestro a una relación Señor cumple tu voluntad en a medida que tú dices esa oración estás soltando te estás liberando me han preguntado cuantas veces tengo que decir esa oración la respuesta es muchísimas 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 pero tú vas a descubrir algo después de días en algunos casos de semanas o de meses tú descubrirás que se produce ese fenómeno maravilloso llamado desactivación desactivación es cuando ya tú puedes recordar a esa persona y ya no tiene poder sobre ti por ejemplo hágame el favor de acordarse de un novio que usted tuvo un señor llamado Roberto le digo Roberto y usted da un brinco en la silla empieza a temblar ¿qué pasó? ¿qué pasó? señora desactívese por favor parece que el tal Roberto le hizo un daño brutal salvaje se burló no sé la robó no sé qué fue lo que hizo eso fue terrible entonces se necesita desactivar desactivar cuando es cuando usted puede oír el nombre de la persona usted sabe que es la persona que le ha hecho daño pero su reacción visceral emocional apasionada ha bajado ha bajado hasta un nivel manejable entonces ese es el camino del perdón por ahí empieza el perdón por ahí por la desactivación créame lo que le estoy diciendo sin desactivación no hay perdón no hay manera de que usted perdone no va a perdonar usted nunca porque usted va a sentir todo el tiempo y ese es el caso de las personas que se confiesan vengo a confesarme padre porque le tengo odio a una profesora perdone pues como estamos en el confesionario no alcanzo a ver su rostro pero por la voz deduzco que es una persona mayor claro que si padre tengo 67 años de edad y es una profesora de que una profesora de suma y resta usted está en un programa de alfabetización no 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 señor no 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 yo soy médico y tengo un doctorado en cirugía en cirugía de corazón y que tiene que ver la profesora es que cuando yo tenía 6 años se burló de mi y usted nunca ha confesado ese odio que tiene con la profesora lo confieso todas las veces no me he podido quitar eso de encima la gente lleva odios por años y años y años por eso le digo que este es un tratamiento eficaz porque usted notará que después de días de orar con fe diciendo cumple tu voluntad en usted nota la desactivación y cuando ya eso no tiene poder en usted llega el momento en el que usted siente que su sentimiento es diferente pero primero viene la oración luego viene el cambio de sentimiento es decir usted no tiene poder para cambiar el sentimiento de usted solo no puede eso está por encima de sus fuerzas pero Dios a través de la oración si tiene poder para que usted cambie Dios tiene poder usted cree que Dios tiene poder bueno entonces dele un aplauso a la gloria del Señor que tiene poder nuestra amada Guajira nuestra amada Guajira tiene que empezar a ser una tierra libre de venganza libre de venganza tenemos que luchar pero no con nuestras solas fuerzas tenemos que luchar en el nombre del Señor y con su fuerza y tenemos que liberar de venganzas a nuestra tierra Guajira y el Señor puede hacerlo pero tenemos que ser muchos los que tenemos que aprender a orar de esta manera y eso es llevar a la práctica el año de la misericordia eso es llevar a la práctica lo que hemos aprendido en este congreso segundo ustedes se dan cuenta de la importancia que le damos al tema del perdón segundo dice la amada doctora de Siena es decir Santa Catalina dice que la primera obra de caridad que uno tiene que hacer es la oración por las otras personas o sea que ustedes ven que las primeras dos obras las primeras dos aplicaciones tienen que ver con la oración eso puede parecer extraño porque muchas personas están convencidas de que la misericordia empieza por lo corporal no es cierto acuérdese que Jesús cuando le llegó el paralítico eso lo primero que hizo fue tus pecados son perdonados hay que empezar por ahí entonces le voy a enseñar este otro ejercicio esta otra aplicación de la misericordia que es extraordinaria ¿dónde empiezan las antipatías? las antipatías empiezan no cuando uno habla la antipatía empieza cuando usted mira y juzga ahí es donde empieza la antipatía ahí es donde empieza entonces usted mira por ejemplo usted mira aquí la señora esa señora ¿por qué me mira así? ¿qué será lo que esa señora me mira? ¿por qué siempre me mira de esa manera? ¿qué le pasará a esa señora? ¿yo acaso qué le hice? toda esa es una película que está en mi cabeza o sea los errores que uno comete y el corazón estrecho egoísta cerrado resentido hipersensible empiezan en mí ella bendita señora no me ha hecho nada soy yo el que tengo una película en mi cabeza todo empieza en la cabeza de uno y lamentablemente uno no ha abierto la boca la otra persona no ha abierto la boca y ya uno tiene prejuicios a ver ¿qué le pasó a usted? ¿qué es la cosa? ¿qué es la cosa? ¿de qué padre? no, no usted sabe usted sabe que yo tengo una película aquí entonces es muy importante hacer este ejercicio que se lo voy a recomendar porque estamos en las aplicaciones de la misericordia haga oraciones de bendición por personas desconocidas esa es una maravilla eso se lo oí yo a una religiosa Dios la bendiga y eso sin saberlo lo practicaba también mi mamá mi mamá practicaba mucho eso en el transporte público mi mamá por ejemplo iba en un bus con una cantidad de gente y ella se ponía a bendecir a las personas que estaban ahí sin decirles nada sin decirles nada iba bendiciendo a la gente iba por la calle iba bendiciendo de pronto pasaba en dirección contraria pasaba una muchachita mal vestida como falta de pudor como falta de delicadeza mi mamá estaba tan acostumbrada a orar por las personas que antes de cualquier otro calificativo lo primero era señor bendice a esa niña ella misma no sabe cuánto vale ella no sabe cómo es preciosa ante ti bendícela eso previene que tú caigas en juicios interiores y que tú caigas en películas como la que yo estaba simulando ahorita de que uno empieza a decir ¿y usted por qué me mira así y usted qué le pasó conmigo? entonces la segunda aplicación de la misericordia es haga oraciones por personas desconocidas eso es bendito eso le va cambiando el corazón a usted eso le va abriendo los ojos para que usted empiece a mirar el mundo como lo mira Jesús esto no es propaganda para cristovisión pero puede ser vida para ver el mundo con los ojos de Jesús la verdad es esa la verdad es que cuando usted empieza a hacer oraciones por personas desconocidas usted está educando a su corazón para que en todo busque la presencia de Dios y en todo busque la bendición de Dios para los otros eso es maravilloso mire eso le mantiene a usted limpio y sereno el corazón haga eso bendiga con frecuencia a las personas en nuestras comunidades religiosas por ejemplo eso lo tenemos que practicar mucho somos varios los que lo practicamos y yo he visto el efecto que eso tiene bendecir a las personas estamos por ejemplo almorzando estamos en silencio lo que sea yo miro un poco a mis hermanos de comunidad sé que cada uno de ellos tiene su temperamento su manera de hacer sus dificultades no tengo que abrir mi boca los voy bendiciendo uno por uno mira ese efecto de la misericordia se siente de inmediato uno se predispone a hacer el bien mientras que el demonio te quiere predisponer la mirada para que tú busques que acusar porque la palabra satanás quiere decir acusador mientras que el demonio te predispone para que tú seas acusador el espíritu de Dios te bendice para que tú seas defensor de la causa de tu hermano ese es el segundo y es muy importante tercero recuerde que es muy importante ¿cuántas son? siete ah bueno ahora si estamos de acuerdo cuando la gente toma apuntes ¿cuántos llevamos? siete ya empezó ya empezó ya empezó la pelotera levanten la mano los que dicen que llevamos dos levanten la mano los que dicen que llevamos tres a tres con el que va a decir dice bien bien bueno esta gente es genial eso es súbita bueno número tres que no haya más discusión número tres ponga cuidado que se va a acabar el tiempo ponga cuidado hay que hacer adoración al santísimo hay que tener la santa misa tres vamos para el punto número tres acuérdese del enorme bien que supone escuchar la principal obra de caridad que hay que hacer especialmente con los jóvenes es escuchar los papás creen que comprándoles más cosas comprándoles más juguetes llevándoles más paseos no sé qué no lo principal es escuchar recuerde que escuchar es una actividad no es una pasividad eso supone que escuchar es poner interés es saber hacer la pregunta oportuna es no anticipar un juicio que bloquea a la persona deja que cada uno vaya diciendo su versión ya llegará el momento de aconsejar ese es otro que también aparece en esta lista pero por ahora estamos en el escuchar darle tiempo a la persona mostrar interés por la persona hacerle preguntas a la persona pero por favor no hagan la pregunta como la que hacía Mafalda se acuerdan ese personaje la pregunta que hacía Mafalda que estaba haciendo un ejercicio de escucha entonces estaba con un adulto y le pregunta usted paga sus impuestos entonces no procuren no ese tipo de preguntas de los impuestos ese tipo de cosas preguntas que le ayuden a la persona a mostrar libremente suavemente amablemente quién es qué busca quizás en qué sufre ese es el tipo de pregunta y ese es el número 3 saber escuchar qué importante que es eso nos hace muchísima falta a todos muchas veces llevamos unas vidas aceleradas hay matrimonios donde ambos están trabajando y cuando ambos están trabajando y llega la noche la tendencia cuál es que cada uno quiere ser escuchado o cada uno quiere que no se metan conmigo qué difícil es pero por favor queridas parejas por el futuro suyo por el amor de Dios de verdad muestra interés por la otra persona cómo fue tu día qué te pasó eso que me dijiste ayer en qué terminó tal cosa muestra ese interés por tu pareja ayúdale a que pueda hablar a que pueda expresarse a que no tenga que buscar en otra parte quién le escuche o quién la escuche sabernos escuchar ese es un gran favor ese es un gran bien que tenemos para hacer punto número 4 cuarto ejercicio recuerde usted recuerde usted el valor siempre permanente de lo que nos dijo Jesucristo las donaciones anónimas ahora ya no me refiero a las oraciones sino me refiero a las oraciones a las donaciones anónimas cada persona cada uno de nosotros debería tener alguna institución ojalá de la iglesia católica o sino que por lo menos sea una institución seria a donde usted está haciendo una donación de manera regular yo quiero hacer una propaganda aquí por alguien que no sabe que yo le hago esta propaganda y no interesa que lo sepa por supuesto es una obra maravillosa que se llama ayuda a la iglesia necesitada así se llama la puede buscar en internet es la organización católica más seria que está apoyando a nuestros hermanos cristianos en Irak en Siria en Nigeria donde están siendo perseguidos mira si tú tienes un poco de dinero que puedas dar averigua a qué cuenta de banco de qué manera cómo puedes aportar hay que ayudar a este tipo de personas y esos ejercicios son buenísimos porque te acuerdas lo que dijimos en nuestra charla pasada evitar los honores evitar los aplausos evitar el lucro cuando tú estás haciendo esa clase de donaciones anónimas no solamente estás colaborando en algo para que sea menos dura la vida de esos hermanitos nuestros que están padeciendo ustedes saben que llevan semanas luchando por recuperar la segunda ciudad de Irak la primera ciudad de Irak es Bagdad la segunda ciudad de Irak es Mosul y Mosul ha estado durante dos años en poder del Estado Islámico las fuerzas iraquíes están recuperando calle por calle casa por casa están recuperando a Mosul pero realmente la masacre ha sido espantosa los extremistas islámicos han utilizado escudos humanos han sacrificado personas han hecho violaciones y sobre todo han suspendido el suministro de alimentos hay gente que está a esta hora pasando hambre hambre espantosa en esos lugares entonces las donaciones donaciones continuas generosas anónimas son un gran ejercicio de misericordia un gran ejercicio de misericordia y tú dices bueno pero es que eso que donen los ricos yo soy más bien pobre mira vamos a suponer que todos los que estamos aquí somos muy pobres muy muy pobres que yo creo que no pero vamos a suponer que todos aquí somos muy pobres yo te digo una cosa será que somos tan pobres tan pobres que no podemos dar por ejemplo unos mil pesos y fíjate en un grupo como este y cuánta gente cuántos católicos hay en Río Hacha en un grupo como este ya eso qué significaría fácilmente 300 mil pesos si algo como eso se lograra diariamente pues yo multiplico 300 mil lo multiplico por 30 que tiene un mes y ya eso me va dando 9 millones de pesos de este grupo ya salen 9 millones de pesos mensuales ya 9 millones de pesos son 3 mil dólares con 3 mil dólares tú alimentas muchas familias en Mosul entonces si podemos no menospreces la donación que tú puedes dar y eso es un gran ejercicio de misericordia porque como no tiene aplauso como no tiene honor como no tiene lucro realmente es un ejercicio de puro amor de Dios eso te hace muchísimo bien ahora si ¿cuántos llevamos hasta ahora? no los que vamos a tener hay un grupito ahí de saboteadores ya fue 4 pasamos al número 5 pasamos al número 5 acuérdate que la principal donación es tu tiempo está muy bien lo de dar dinero de manera anónima a mi me gusta mucho yo mismo lo hago me gusta hacerlo me parece que hace mucho bien por lo que dijimos te deja sin aplauso y sin honor y cosas de esas pero la principal donación es la donación de tu tiempo pregúntele a un párroco ¿cuál es la? ¿qué es lo que más necesita? lo que más necesita siempre es colaboradores lo que más se necesitan líderes lo que más se necesitan servidores es lo que más se necesitan no solamente ni principalmente a veces para el tema litúrgico ustedes saben que desde hace años Riohacha viene trabajando en una tónica muy interesante de evangelización por ejemplo a través del sistema integral de nueva evangelización cine y que es lo que se necesita en el cine líderes predicadores catequistas el nombre que le quieras dar que van a ayudar a los grupos van a ayudar a los grupos entonces por ejemplo hay una persona entre nosotros que lleva meses dándonos de su tiempo un laico ahí está mi amigo bueno recién amigo tenga la bondad de ponerse de pie un momentico no lo aplaudan por favor porque se pierde todo mérito póngase de pie usted por favor mire ese joven por ejemplo ahí donde usted lo ve ese joven se llama Jonathan Jonathan es un laico Jonathan es de Pitalito Huila y Jonathan nos está regalando tiempo tiempo para fortalecer comunidades mientras que otros jóvenes están en otras cosas quizás buenas quizás útiles este hombre está abandonando tiempo eso vale mucho y eso estoy seguro que también ha enriquecido tu vida o me equivoco Jonathan muchísimo muchísimo no mentira démosle un aplauso al Jonathan no lo vamos a dar nada entonces la donación de tu tiempo hay que hacerse esa pregunta yo donde estoy dando tiempo es muy peligroso que una persona no esté donando tiempo porque la persona que no está donando tiempo lo que está diciendo es yo vivo solo para mí solo para mis intereses solo para mis amigos solo para mis gustos y hay mucha gente que tiene grandes capacidades hay mucha gente que tiene talentos yo sé que muchos de los que están aquí presentes tienen una formación profesional con el solo hecho de tener una formación profesional ya eso te lleva muy adelante en la capacidad por ejemplo de explicar un tema y te repito de lo que más se necesita es eso eso gente que ayude que saque por ejemplo bueno yo voy una noche una noche a donde ah es que también es salir un poquito el papa francisco nos habla de iglesia en salida es salir un poquito si tu sales un poquito unos cuantos kilómetros una vez a la semana muy pesado una vez cada dos semanas sigue siendo muy pesado una vez al mes voy a intentarlo una vez al mes una vez al mes que tu salgas que tu lleves un buen tema mira vas a alimentarte vas a sentir alegría que se siente alegría en eso vas a sentir alegría y vas a llevar alegría hay que visitar otras comunidades hay que salir y eso como se llama misericordia eso se llama misericordia cual es la única razón por la que esas personas hacen eso por misericordia por ejemplo allá el señor ese Jonathan el tal Jonathan ese yo creo que millonario no se está haciendo creo que no creo que no entonces no hay lucro en eso o mejor dicho si hay una ganancia pero es una ganancia espiritual humana inmensa Cristo nos dice acumulen tesoros en el cielo entonces donde está tu donación de tiempo hermano donde está tu donación de tiempo porque el que no tiene tiempo para donar lo que le está diciendo a Cristo es te digo una cosa Jesús yo voy a vivir para mí solo para mí y luego se consiguen una novia y dicen bueno ahora cambie nosotros dos vamos a vivir para nosotros dos no tenemos tiempo sino para estarnos besando no hay tiempo para más mua no hombre no sea así entonces novia que se respete que sea católica porque a veces las mujeres son más mucho más que nosotros tiene que darse cuenta si bonito los detalles las florecitas los chocolatitos los no se cuantos si bonito bonito todo eso bonito la serenata desafinada pero bueno algo intento hacer pero una mujer inteligente católica tiene que decir nosotros no podemos encerrarnos únicamente en nosotros tenemos que dar también tenemos que dar también eso es muy importante eso es absolutamente clave número 6 número 6 es impresionante el acuerdo que hay nadie discutió número 6 el número 6 es algo que insiste mucho el Papa Francisco la capacidad de acoger en ese sentido yo le doy gracias a Dios por la escena que vivimos después de la Santa Misa el día de ayer algunos de ustedes han venido de otras partes y me emociona y me parece bello que hay hogares que se abren para recibir eso pertenece a la más pura tradición cristiana hay un libro de la Biblia que es un libro de una sola página que es la tercera carta de San Juan que tiene un único tema la tercera carta de San Juan la importancia de acoger y lo que significa para la comunidad cristiana saber acoger mire si nosotros nos acostumbramos a acoger que significa también compartir alimentos compartir sonrisas apoyarnos unos a otros tú te imaginas los eventos que se podrían hacer a bajísimo costo porque siempre la gente habla del costo y el costo pero te imaginas con el solo hecho de acoger te imaginas lo que pudiéramos hacer en términos de evangelización con solo aprender a recibirnos unos a otros repito ustedes han dado buen ejemplo de lo que yo vi pero los exhorto a que sigan en esa misma línea a que crezcamos en esa capacidad de acogida esto es muy muy necesario muy necesario y el último ya está tenía que ser le dije que son cuantos 7 y estamos llegando al número ya está me hace el favor si alguien vuelve a cambiarnos los números lo sacan acabando de hablar de la acogida número 7 señoras y señores esto va llegando a su final número 7 ¿sabe cuál es el número 7? le apuesto que no me lo va a adivinar de ninguna manera conviértase usted se lo voy a decir así bien dramático como a veces habla el papa conviértase usted en el sepulcro 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 que déjeme acabar la frase conviértase usted en el sepulcro sepulcro ¿sepulcro qué? ¿sepulcro de qué? en el sepulcro del chisme esa es una obra de misericordia conviértase usted en el sepulcro del qué? ¿qué es el sepulcro del chisme? mire le voy a contar el daño que hace el chisme el daño que hace el chisme para describirse así suavecito sin perder tiempo el chisme el chisme es el paraíso del demonio porque es la manera de crear prejuicios acabar amistades dividir corazones hundir en la guerra fomentar el odio si usted quiere que el demonio se revuelca de ira cuando oiga un chisme ahí murió ahí murió ¿por qué? porque hay gente que tiene el complejo del chavo del ocho yo me acuerdo que había un personaje en el chavo del ocho que cada vez que iba a hacer un chisme decía fíjate, fíjate, fíjate fíjate, fíjate hay gente que tiene el impulso de regar los chismes que lo que llegue a usted muera en usted a partir de ahí a partir de ahí lo que podemos ayudar todos en el cultivo de la paz en el cultivo de la buena honra y en el cultivo de la comunidad en mi experiencia de sacerdote pocas cosas hacen tanto daño como la murmuración ¿por qué se retira mucha gente de los grupos? por eso porque empiezan a sentir no, son una manada de hipócritas ¿y por qué llaman hipócritas? porque dicen una cosa pero luego a mis espaldas dicen otra cosa ¿eh? séptima aplicación de la misericordia muy para nuestra realidad conviértase usted en el sepulcro ¿sepulcro de qué? sepulcro del chisme cuando sus amigos sobre todo sus amigas yo no es que tenga sesgo sexista pero cuando sus amigos pero sobre todo sus amigas amigotas esas que no sueltan el whatsapp poca cosa tan peligrosa bueno cuando sus amigas se den cuenta que usted jamás va a difundir un chisme las redes de la murmuración empiezan a atrofiarse y eso es lo que queremos que se mueran las redes de la murmuración para que crezca el triunfo de la verdad son obras prácticas de misericordia para que este año precioso que nos regaló el Papa Francisco no se pierda para ser testigos de la misericordia gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo